Y en la Policía Nacional se podrían dar posibles destituciones ilegales. Algunos abogados expusieron estos casos, más en el reporte de nuestro compañero Einar Valdés. Una de estas posibles destituciones ilegales se daría con el comisionado Carlos Ortiz, contra quien reposa un expediente por supuesta desobediencia. El ministro de Seguridad en los medios de comunicación ha expresado que existe una puderedumbre dentro de la policía y me pregunto ahora si él con esta documentación falsa va a ser parte de esa pudredumbre destituyendo a nuestro representado Carlos Iván Ortiz Gómez. Hemos tratado de evitar a toda costa este tipo de manejos porque sabemos que los recursos nos asisten. Sin embargo, le han hecho caso omiso a todos los incidentes de nulidad y los incidentes de previo especial pronunciamiento violentándole los derechos constitucionales, perdón, las constituciones internacionales. Además de Ortiz, hay otros dos miembros de la Policía Nacional que tienen procesos similares para posibles destituciones. El procurador de la Administración, Rigoberto González, elevó una opinión en la que señala que todos los gestamentos de seguridad del país someten a los subalternos a procesos disciplinarios inquisitivos sin el derecho fundamental consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de ser escuchado y de tener derecho a una defensa. El oficial de la Policía Nacional, cualquiera que sea, dice, bueno, yo traigo mi abogado. No, usted no tiene derecho sino a un abogado de la institución. El defensor es un abogado de la policía, juez y parte. No dice absolutamente nada. Según dijo la defensa del comisionado Ortiz, utilizaron un documento con una firma falsa del exdirector de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, el cual certificó a través de un documento notariado que esa no era su firma legal. Este documento que ustedes ven aquí, pueden observar, supuestamente está firmado por el comisionado Alonso Vega Pino, director en aquel entonces de la Policía Nacional, y el supuesto secretario lo ponen al comisionado Domingo Espitia. El comisionado Domingo Espitia vino a ser secretario general en el 2019. Este documento ha sido debidamente rechazado de manera contundente ante una declaración juramentada notarial por parte del comisionado jubilado Alonso Vega Pino. Ante estas incongruencias, los abogados anunciaron que presentarán varias denuncias contra los responsables de estas posibles destituciones ilegales, por no haberse aplicado el debido proceso. Con cámara de Melchor Diegues, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!